Tecnológico de Antioquia, institución pública de educación superior. De meses atrás, el Tecnológico Antioquia, en cabeza de su señor rector, el doctor Lorenzo Portocarrero, Sierra y su equipo, tanto académico como administrativo, ha considerado la necesidad de establecer un mecanismo o estrategia de acercarse más a toda la comunidad del Tecnológico en Antioquia, especialmente a sus estudiantes y a sus docentes. Es por ello que se genera este espacio de diálogo, de conversación, orientado a fortalecer esos laxos que debe haber entre la comunidad académica y administrativa del Tecnológico de Antioquia. Me parece que estos eventos son importantes porque nos ayudan a tener más información de lo que está pasando y lo que ocurre dentro de la institución. Y no se despejan todas las dudas, pero sí quedan en general varias claridades que nos ayudan como estudiantes a darnos cuenta de cómo podemos ayudar a mejorar a la institución. ¿Por qué la importancia de este evento? Porque de alguna u otra forma abre ese diálogo entre estudiantes y maestros y está generando un espacio para que los estudiantes puedan transformar, puedan cambiar y a partir de todas esas dinámicas se genere un cambio en el TEA, que es lo que se está necesitando a través de todo ese proceso de acreditación. La verdad me parecen muy enriquecedores estos espacios, dado que se da para que podamos dar todas las sugerencias que tenemos a lo largo de la trayectoria acá en el Tecnológico de Antioquia. Y es un espacio que se abre para que muchas personas puedan opinar y dar como todas sus sugerencias y también dar los agradecimientos a todas las personas que hacen que esto sea posible. Realmente muy agradecido por esto y también se invita a seguir fortaleciéndolos, a que desde la administrativa se piense en el asunto como prácticas democráticas, en donde todos tenemos el mismo papel de participar y proponer, buscando el desarrollo de la institución y el desarrollo social como tal. De acuerdo con la charla, pues me pareció muy buena, pero creo que han sabido tomar el tiempo inadecuado. Como lo he dicho, voy en el noveno semestre, voy a cumplir cinco años en la universidad y es la primera vez que se toman el tiempo como para mirar qué o cuáles falencias tienen eso. Es la primera vez que me toca una charla con el vicerector. Me parece fenomenal que nos pongan a participar a nosotros en la institución, sabiendo que nosotros ya también hacemos parte de ella y pues sea como sea, lucramos la institución como tal. Yo pienso que el evento fue bastante interesante porque todos los alumnos despejaron todas las dudas que tenían sobre procesos que hayan acá en el tecnológico y pues interactuamos con los coordinadores, hicieron bastantes preguntas, las cuales fueron despejadas por los académicos y por todos los estudiantes. Es algo, digamos, como muy agradecido con el espacio que brinda la universidad porque están permitiendo, digamos, tratar temas que son de interés colectivo, tanto para mi carrera como las demás carreras que integran la Facultad de Ciencias Administrativas. Me parece exitoso como balance este proceso de diálogo con el vicerector porque aquí se evidenció realmente el compromiso de toda la comunidad del tecnológico de Antioquia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.